Dímelo mi gente y bienvenidos nuevamente a nuestro programa en lo que es tu canal musical, aquí en nuestro programa llamado Entre Nosotros. Hola mi gente beige y hermosa, estamos súper contentas que estén aquí conectados con el movimiento. Mi gente, hoy traemos un tema súper brutal, y el tema específicamente va unisex, tanto como para el hombre y tanto como para la mujer. Normalmente a veces nos gusta venir más para las mujeres, pero hoy vamos a compartir de dos formas, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo extremadamente diverso para enfocarnos solamente en un sexo. Así que hoy vamos a estar hablando de... El tema de hoy es básicamente tres pasos para que tú puedas aprender a cómo llevar una conversación difícil. No a todo el mundo le gustan las conversaciones difíciles. ¿A ti te gustan? Las conversaciones difíciles. Pero a no todo el mundo le gustan. Y no todo el mundo está apto para tener una conversación difícil. Especialmente si se trata de... De tú como persona. Ahí está, exactamente. Así que son tres pasos. El primer paso va a ser preparación, ¿verdad? La preparación va a ser qué yo quiero llevar a cabo con esta conversación, porque eso es lo que vamos a tener, una conversación. Entonces, tu primer paso para enfrentar una conversación difícil es prepararte. Entonces, te vas a preparar haciendo qué. Te vas a preparar haciendo la escritura de voy a hablar de esto porque me molestó de esta manera, y esto es lo que quiero. Prácticamente un borrador. Literal. Ese borrador lo vas a escribir como 20 veces. Al final, maybe, ni lo uses. Pero ahí vamos. El segundo paso es avisar. ¿Avisar? ¿Cómo que avisar? Chicas, yo sé que a nosotros nos gusta... ¡Llega a la casa que vamos a hablar! Suave. Así no. Está avisando. Pero así no. No se avisa. Si queremos mantener una conversación efectiva, así no se puede. La manera correcta es, hola, mi amor, mira, cuando llegues a la casa, quiero hablar de este tema que pasó este día, y solamente quiero compartirte cómo me sentí. ¡Perfecto! ¿Por qué? Porque ya cuando tú anticipas una conversación, ya tú vas, ¿qué? ¿Por qué? Ok, preparándote mentalmente, pero si lo dejas, cuando llegues a casa vamos a hablar. ¡Uh! Sí, pero ahí viene... ¡Está por un salterado! Pero ¿por qué no me quieres decir de qué vamos a hablar? La tensión, la tensión, la tensión, ¿verdad? Entonces, esa parte tenemos que ser específicas, ¿verdad? Específicamente. Ok. ¿De qué quieren hablar? De esto, pero hay un punto que se puede ir a favor de la otra persona. Ajá. Déjame prepararme, porque ella ya me dijo de qué vamos a hablar. Pero ya tú hiciste tu borrador. Pero ya tú hiciste tu borrador. Sí, es cierto. Pero va a buscar cómo justificar. Eso porque él no puede tener ese antemano si ya tú te preparaste con tu borrador. Puede ser. ¿Vamos qué? ¿Ser qué? Ser justos. Ya ven, ya ven cómo vamos. Pero es perfecto porque todo el mundo piensa así. Exacto. Hasta yo, literalmente. Exactamente. Porque yo le tengo que decir de qué vamos a hablar. Lo quiero coger de sorpresa. Exacto. Para ver sus expresiones. Para ver si me está, me entiendo. Mira, gente, yo digo, ¿te mientan o no te mientan? Al final del día, lo mejor que hizo Dios fue un día tras el otro. Tras de otro, claro. Y la verdad siempre sale a la luz. O sea, al final del día, los tontos o tontas son ellos que te mienten. Así que seguimos. Paso número tres. Ting, 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 ting. Paso número tres es hablar, conversar. Tu tono de voz es muy importante. Y vamos a hablar en plural y no de tú. Tú, 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 tú. No, señalamiento, el señalamiento. Ahí está. Exactamente. No vamos a hacer ese señalamiento. Vamos a hablar en plural. Mira, mi amor, me gustaría saber si tú compartes la misma opinión que yo. Lo que pasó fue que ayer me dijiste esto y esto y pasó esto y me sentí de tal manera. ¿Qué tú piensas? ¿Fue que me sentí así? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál va a ser el aseo? Porque si no estamos en la misma página, la comunicación no va a ser efectiva. No va a ser efectiva. Nada que ver. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la comunicación no es efectiva, sigues acomodando almohada, ¿verdad? Y las almohadas siguen creando una pared, una pared, una pared y al final del día las personas se terminan dejando por cosas sencillas. Y significante, que se pudieron haber hablado antes. Claro que sí, pero por no coger el momento de decir, oye, esto me molestó de esta manera, entonces por eso es que llegan a peores situaciones y las relaciones llegan a ser relaciones tóxicas. Y llegan a ser relaciones tóxicas, ¿por qué? Por eso mismo, por la falta de comunicación, ¿ok? So, por la falta de comunicación y la comunicación efectiva, esa es la razón por la cual, esto, esa es la razón por la cual, mi gente, es que hay un teléfono aquí en el estudio que está, uy, me está volando de concentración, pero ahí vamos. Blooper, estamos, mira, efectiva. Efectiva. No perdimos en la concentración. Nada que ver. Así que mi gente ya saben los tres pasos a seguir para enfrentar una conversación difícil, ¿verdad? El primero es prepararte. La preparación mental y emocionalmente. ¿Por qué? Pueden haber que muchas parejas tienen buena comunicación, pero otras, ay, Dios mío, ¿cómo le digo que quiero hablar con él? ¿Cómo le digo que quiero hablar con ella? Porque es muy agradecido. Ese miedo. Es el miedo. El miedo. Es quitarlo del medio como obstáculo para poder, espérate, me voy a sentar a hablar. Pero por ese miedo es que su relación se va a la borda porque no cogieron el momento para tener esa conversación tan difícil que nadie quiere tener. Se acostaron enojados, uno miró para allá, el otro miró para acá, se levantaron al otro día y el problema se quedó ahí. Exactamente, cada cual por su lado va a trabajar y se sigue acumulando y entonces eso no es tener una relación saludable. Entonces, el querer evitar esas relaciones tóxicas, tenemos unas invitadas aquí al programa. Cuando regresemos de anuncio, ellas van a estar aquí en el estudio y las vamos a presentar porque son un complemento brutal a la comunidad. Muy importante a la comunidad. O sea, si tú vives aquí en la comunidad de Jacksonville, tú no te vas a querer perder esto, mi gente. Vas a querer conocerlas, vas a querer saber cuál es el servicio que están dando a nuestra bella comunidad de Jacksonville. No te me vayas, volvemos pronto. Chaito, yao.